La audiencia preliminar por la masacre en el caso de El Mosote, contemplada para este lunes 31 de octubre en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera en Morazán, quedó suspendida por la petición del abogado del ex ministro de Defensa, José Guillermo García, para estar presente en la toma de testimonios del caso. Para este día se habían citado a cinco testigos. Para David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal y representante de las víctimas en el caso, estas acciones solo dilatan el proceso que ya debería estar en la fase final. Previo a esta audiencia, el caso estaba en pausa desde septiembre del año pasado. Es importante que pasemos a la etapa final y que esto no se siga dilatando durante muchos meses más. Hay tres imputados que eran altos jefes militares que participaron en la masacre del Mosote y que han fallecido en el transcurso del juicio, en el transcurso de los últimos seis años. Y un número mayor de víctimas que han muerto sin que lleguemos a la etapa final del juicio y sin ver justicia. No es admisible más dilación. Con respecto al acceso de la prensa a la audiencia, Morales hizo alusión a que un caso donde se juzgan crímenes de lesa humanidad debe ser dado a conocer. En este tipo de caso, es un caso que representa un interés de toda la sociedad salvadoreña y de toda la comunidad internacional, como ya se declaró por el juez anterior, es un crimen de lesa humanidad. Y el derecho a conocer la verdad le corresponde a toda la sociedad salvadoreña. Las audiencias continuarán el martes 1 de noviembre y llegarán hasta el día 4 del mes. Para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán